Bien, vamos a ver ahora cómo copiar y mover filas y columnas. Marco el rango, hago botón derecho copiar, esa es una forma, la otra forma es copiar de la barra de inicio y la otra forma es control C tocando las teclas, cualquiera de las tres manda la información al portapapeles, luego elijo el destino, hago botón derecho y elijo pegar. La diferencia con cortar es que elijo la primera opción o la tijerita o control X del teclado y cuando lo pego el original se va. Para las columnas es algo muy parecido, marco la columna, botón derecho copiar, opción copiar de la cinta de opción inicio o control C, luego elijo el destino y hago botón derecho y elijo la opción pegar. El original sigue estando, lo que voy a hacer ahora es marcar y elegir cortar y cuando pego el original, fíjense que quedó el hueco porque acabamos de mover la información.